Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! ¡Es trabajo céntrica! ¡Es el laburo por sobre el mercado! Los números de Perón. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, compañeros, compañeras a los números de Perón, como cada viernes a partir de las 13. Un poco demorados hoy, por cuestiones de transporte y compañía. Así que, gracias, gracias por estar allí. Gracias por escucharnos. Bueno, si tenemos una editorial importante, vamos a meternos un poco en materia de geopolítica y empezar a analizar un poco todas estas circunstancias que están pasando, que a veces los medios la ven como algo muy intrascendente, pero que está pesando y mucho. Bueno, buenos días, tenemos una nueva compañera operadora, Ailín. Bienvenido, gracias por la puesta al aire, la musicalización y algunas tandas de algo. Así que, muy bien. Muchas gracias. Gracias, si querés comunicarte, podés mandarnos un mensajito en la Asamblea de Rebelde, que es el 11-2690-8496-11-2690-8496. También nos podés escuchar por YouTube, arroba Radio Rebelde AM740. También por la web, simplemente como radiorrebelde.ar. Y también por la señal abierta AM740, que tiene casi 600 kilómetros de alcance en nuestra égida. Y también por unos compañeros de AM1570, del conurbano sur, de nuestro conurbano bonaerense. Y también por FM Canals, alma de Canals, de la ciudad de Canals, ahí por el sur de Córdoba. Compañeros, buenos días también. Bienvenidos. Bueno, la editorial que nos ocupa hoy es, casualmente, hablar un poquito y discurrir, reflexionar, sobre este occidente global androccionista que viene generando todos estos líos que estamos viendo por todos lados en el mundo. La OTAN celebró su 75 aniversario con el objetivo de apuntalar que el orden del occidente global androccionista continúe y se mantenga el asedio sobre el estado plurinacional de la Federación Rusa, la guerra de negocios de riesgo, ¿no? Como los 123.000 millones de dólares que llega invertido BlackRock y otros grupos más en Ucrania, con tal de poder sojugar a los países con deudas externas impagables, como son la mayoría de los países europeos. El genocidio del estado colonial de Israel contra el pueblo palestino y la provocación y asedio a China, tratando de tapar toda salida al mar de China, nada más y nada menos, teniendo como base Taiwán, creando una barrera marítima desde Taiwán, con todo el archipiélago de Islas que están por ahí, que son todos territorios de ultramar de China. Esto es puro, compañeros y compañeras, anglosionismo. Y no estoy hablando de judiofobia, yo vengo de familia por el lado materno, lituanos, que, bueno, volcaron a la religión católica, pero son de raíces judío-cristianas, ¿no? Cuatro veces intentó invadir y desmembrar el estado priminacional ruso, que profesa como religión oficial el cristianismo católico, ortodoxo, y como ideología oficial el nacionalismo patriótico. Y en esto vale la pena hacer una pausa, porque analizando y estudiando este fenómeno geopolítico que se ha denominado anglosionismo, no es una contienda de guerra geoeconómica o geoestratégica, sino podemos definirla como georreligiosa en su apariencia. Pero el propósito es más, el sionismo es una ideología, no es una religión. No tiene nada que ver el sionismo con la religión judía, con el judaísmo. No tiene nada que ver. El sionismo es una ideología política, como puede ser el socialismo, el radicalismo, el peronismo. Es una ideología, ¿sí? Que han tratado de montar su una religión, pero eso no es verdad, y eso es absolutamente falso. Porque el enemigo para vencer a la humanidad es de 7.800 millones de seres humanos de este planeta, y que pretende ser sometido por un gobierno mundial de esta ideología sionista. No es político, sino religioso, o pretende ser religioso. Y el enemigo religioso del sionismo no es el islam musulmán, sino el cristianismo católico. Es decir, el enemigo religioso, ¿sí? Que intentan vender como religión los sionistas, no es la religión musulmana, sino la religión cristiana. El cristianismo católico, sobre todas las cosas. Que es la mayor población religiosa mundial, que tiene 1.670 millones en el mundo, y tal vez los sionistas no llegan ni siquiera a 3.200.000. 1.670 millones en el mundo contra 3.200.000. ¿Por qué? Porque la gente que no profundiza demasiado el tema, asocia judaísmo con sionismo, no tiene nada que ver. Dentro del mundo judío, que deben ser 15 millones de habitantes en el mundo, por etnia o por religión. El 50% es religioso creciente, el 50% no lo es. Mantiene una etnia, las costumbres, las tradiciones, como todo lo hemos vivido, las comidas ricas y compañía, pero no tiene nada que ver con la religión, con la ideología sionista. Con una población muy numerosa en la Federación Rusa, que alcanza 170 millones de rusos católicos ortodoxos. Durante la guerra de Irak, desde el 2003 al 2011, en la ciudad de Mosul, quedaron detenidos varias decenas de militares iraquíes, que luego de meses de prisión negociaron su libertad con la CIA y con la Mossad. Estos militares se entregaron hasta conformar grupos armados como Al-Qaeda y el ISIS o Estado Islámico, que se dedicó a sembrar el terror en todos los países árabes del Medio Oriente, y así que jamás provocaron ni siquiera un acto terrorista en el Estado colonial sionista de Israel. Y por eso se adjudican operaciones en Europa y hasta la más reciente en Moscú, en ese centro de espectáculos, que mataron más de 140 personas. Cuando jamás, el 7 de octubre, ha secuestrado 30 generales del ejército israelí y 23 agentes de la Mossad. Además de civiles, bueno, como Cortina, ¿no? Pero no fue una acción al voleo, sino una acción planificada para el secuestro de militares y agentes de inteligencia israelíes. Cuando digo israelíes, estoy hablando de judíos, del Estado colonial de Israel. También recordar que la carta número 81 de las Naciones Unidas dice que los pueblos tienen derecho a la defensa armada cuando es atentado a su pueblo, sus nacionalidades y su nación, como el caso del pueblo de Palestina. El Estado ruso ha sido siempre objetivo de estos planes. Desde la guerra de la sexta coalición del 3 de marzo de 1813 al 14 de febrero de 1814, luego la primera guerra mundial, como segunda vez que intentaron atacar y desarmar al Estado ruso, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, después la segunda guerra mundial del 3 de septiembre de 1940 al 17 de agosto de 1946, y la actual contienda sin la cual surge a las claras el fin del colonialismo anglosionista del occidente global. El occidente global son todos esos países de Europa que están sometidos por deuda externa de estos sectores, financiistas como BlackRock y compañía, donde España debe un 120% más de lo que produce por año de su PBI, o de pronto te puedo decir que Francia debe un 130% de lo que produce, Alemania un 170%, Inglaterra un 130%, son todos países sometidos, por eso tienen líderes que no existen, que no son ni estadistas ni nada, no se pueden comparar, más allá que no tengo nada que ver ni con Winston Churchill, menos con Margaret Thatcher, pero no podés comparar una Margaret Thatcher, un Winston Churchill con estos aparatos que hay ahora. un Boris Johnson que es alcohólico, en fin. Macron ni hablar, nunca tuvo una asociación ni afiliación política ninguna, salió de la banca Rochil y lo nombraron presidente, ¿sí? La construcción y desarrollo del BRICS y de sus 32 países adheridos, y su próxima decimosexta cumbre de octubre próximo en la región de Sakán, en Rusia, con la participación de 105 nuevos países que ya están pidiendo su adhesión al BRICS. Su transformación geopolítica hacia la multipolaridad, y perdiendo el hegemón unipolar de Estados Unidos, se consolida un modelo multilateral alternativo, con centro geoeconómico con China, en el sudeste asiático, y centro geopolítico denominado sublobal, en oposición al occidente global anglosionista. Ese sublobal que hoy está encabezado por Rusia, y que hasta inventó cómo asesinar a Donald Trump, para evitar la derrota del sistema anglosionista, de la alianza atlántica, que busca blindar el unilateralismo del gran poder impuesto del dólar, del hegemón norteamericano, geoeconómico sin poder geopolítico social, hoy no tiene poder político social. Ha cometido todo tipo de crímenes de Occidente, para imponer bloqueos, sanciones económicas, ahora pretenden robar 300 mil millones de dólares de depósitos en el exterior de Rusia, ahí salió Arabia Saudita diciendo que si hacen eso, ellos directamente salen a vender al mercado más de 300 mil millones de dólares en letras del tesoro, o sea que va a caer el dólar como una piedra, y no le conviene a Estados Unidos, porque directamente quiebra Estados Unidos, quiebra económicamente Estados Unidos. Pero salieron a robar los 300 mil millones de dólares de Rusia, con el verso de que se lo van a dar a Ucrania. Este gran poder impuesto por el dólar geoeconómico, sin poder geopolítico social, como dije recién. Se ha cometido todo tipo de crímenes en Occidente, para imponer bloqueos, sanciones a los países, que no se someten a sus imposiciones, hasta robar todos los fondos de reserva financiera de Rusia, en los bancos de Occidente. Dentro del sistema del imperialismo colonial anglo-sionista, y del gobierno federal del presidente Joe Biden, de los Estados Unidos, en Norteamérica, está gobernado y controlado por un gabinete anglo-sionista, de personas de religión judía, o de etnia judía, y de ideología sionista, fundamentalmente, no importa que sean judíos o cristiáns, pero son de ideología sionista. Entre ellos podemos hablar de Victoria Nudelman, que es una de las principales conductoras del conflicto bélico global del occidente global anglo-sionista, contra Rusia, como subsecretaria de Estado para asuntos políticos internacionales, casamente. Victoria Nudelman tuvo un fuerte protagonismo en la llamada revolución del Euro-Maidan, en 2014, en Ucrania, que resultó en el derrocamiento del presidente electo democráticamente, Víctor Yanukovych, y la instauración del nuevo gobierno de orientación anglo-sionista, atlantista, con un payaso cocainómano como Brodo Mircelecki. Victoria Nudelman es una política diplomática que habla, además, ruso perfectamente bien y francés, y es una estadounidense anglo-sionista que organizó, con un costo de 5.000 millones de dólares, esta guerra civil primero, y después una guerra directamente que querían poner misiles, digamos, con cabeza nuclear en la frontera con Rusia, después de hacer el golpe de Estado en Ucrania. Condujo y participó personalmente, con arma en mano, en la calle a manifestaciones y luchas armadas, y está acusada de haber cometido, por lo menos, no menos de tres asesinatos, que derivarían en sangrientos enfrentamientos con las fuerzas del orden ucraniano. Ahí estaba Victoria Nudelman, ¿sí? Esta condujo los actos criminales de terrorismo urbano, protagonizados por los cuerpos militares de élite de la neo-nazi ucraniano, reclutados por Nudelman. Obviamente está casada con un anglo-sionista neoconservador, el señor Robert Kagan, dirigente casualmente de la AIPAC. El gobierno de Joe Biden se caracterizó por estar dominado por la ideología anglo-sionista y apoyado, además, por el movimiento de iglesias evangélicas que adhieren también a la ideología política sionista, cuyos diputados de la Cámara de Representantes norteamericanos han sancionado una ley que declara el Nuevo Testamento del Evangelio de Cristo como antisemita. El anglo-sionismo ha invadido ha invadido el poder mundial de los Estados Unidos y después trae el máximo control que posee en este gobierno hasta su vicepresidente, Camila Harris Camara Harris, perdón que no es afrodescendiente sino que es hija de una señora de Filipinas y un señor de Malasia estaba casado con Douglas Craig M. Horf que es el segundo caballero de la Casa Blanca con profunda conexión con el sistema anglo-sionista del AIPAC o sea, de ese acuerdo diplomático de Israel con Estados Unidos de acuerdo político, ¿no? es un centro político. El AIPAC estableció el occidente global con centros de Estados Unidos de esta manera la OTAN no es la que conduce la Unión Europea la OTAN está conducida por el AIPAC por un general también sionista que es el presidente de la OTAN después está el secretario general que es este idiota de Noruega pero ese general baja la línea o sea, cómo es el alineamiento político que tienen que tener los países de la Unión Europea y después los dirigentes de la Unión Europea actúan como comisarios ¿sí? no tienen otra función más que ir a apretar a gobiernos con deuda externa etcétera, etcétera o sea, le han puesto alrededor de 65.000 millones de dólares se calcula de los 123.000 invertidos en Ucrania que se lo han distribuido entre Zelensky y los amigos de Nulan por eso digo el AIPAC estableció con centros de Estados Unidos diciendo lo siguiente la OTAN primero Rusia pidió el ingreso a la OTAN se lo negaron desde luego pero la OTAN Estados Unidos dentro Alemania abajo y después los títeres estos Macron bueno Pedro Sánchez que estuvo en España hasta hace poco etcétera, etcétera el AIPAC es el control de los asuntos públicos de Estados Unidos e Israel AIPAC surge de la sigla en inglés es el lobby más poderoso que actúa en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca el AIPAC está considerado como uno de los grupos de presión más poderosos y cuenta con más de un millón de miembros activos y es parte de los tres lobbies más poderosos de Estados Unidos junto a la industria de la guerra la industria mermantista y la industria farmacéutica el AIPAC está también financiado y gobernado por BlackRock este cuyo presidente Larry Fink es otro de los miembros del sionismo norteamericano el AIPAC ha logrado el nombramiento de la mayor parte de las áreas de las secretarías o los ministerios del gobierno de Estados Unidos con judíos con gente de religión judía en el gabinete pero sionistas tras asumir el cargo el 20 de enero Biden figuras de la ideología sionista con ascendencia judía han tomado los puestos más importantes de su gabinete incluidos el secretario de Estado y control de las relaciones exteriores el secretario del Tesoro el secretario del Sistema Bancario Financiero y Económico y Monetario y el secretario de Justicia y el control de ejercicio del derecho y las leyes todos los medios los medios israelitas destacaron el nombramiento de judíos en el gabinete de Biden durante la ceremonia de la tumba de juramento como presidente de Estados Unidos en el Capitolio en Washington DC el 20 de enero del 2021 la prensa israelí cubrió y destacó ampliamente la gran cantidad y abundancia de funcionarios de origen judío sionistas no cualquiera sionista en el gabinete del presidente de Estados Unidos Joe Biden tras ocurrir o sea con esto quiero llegar razonando a cuál fue el origen del atentado contra Donald Trump tras asumir el cargo el 20 de enero Biden nombró a muchas figuras con ascendencia judía en puestos importantes de la mayor parte de su gabinete de gobierno estoy hablando de casi el 70% incluidos el secretario de Estado o de Relaciones de Sectorias del Canciller el secretario de Tesoro de la Tesorería y el secretario de Justicia los diarios de Jerusalén Post Time of Israel publicaron la noticia sobre el tema con el titular todos los judíos que Biden eligió para que sus altos cargos manejarán y dominarán su gobierno y administración es decir si mañana estuviera en riesgo el Estado colonialista imperialista anglosajón de Israel entonces seguramente que Estados Unidos declararía la guerra a cualquier país que estuviera en conflicto con Israel esto significa que el pueblo palestino que tiene palos y gomera no es un país que pueda poner en riesgo el Estado colonial anglosajonista de Israel ¿no es cierto? por su parte Haaretz es el medio judío oficial de Israel eligió su titular suficiente judío para un Minyan Minyan es un Sanedrín ¿sí? que necesita de 10 judíos para poder celebrar reuniones ¿no? de discernimiento religioso y sionista geopolítico para crear el Sanedrín como los que juzgaron y entregaron a Jesús ¿sí? para su muerte en mano de los romanos quienes son los judíos sionistas en el gabinete de Biden Haaretz es el medio judío referencia al número mínimo de 10 judíos adultos para realizar ceremonias religiosas también señala quienes son los judíos del gabinete de Biden publicaron los nombres de los funcionarios judíos que Biden ha nominado y designado para los puestos máximos de máximo nivel para gobernar el país o sea los Estados Unidos de Norteamérica empezando por Antony Blinken Secretario de Estado Blinken culminó su educación secundaria en París y estudió Derecho en la Universidad de Harvard y Columbia y es un destacado analista de inteligencia geopolítica es decir trabajó en la CIA ha trabajado con Biden durante muchos años y tiene 30 años de experiencia en política exterior y se desempeñó inclusive como viceministro de Estado entre 2015 y 2017 durante el mandato de Barack Obama entendamos que Barack Obama por más que ser negrito es el que digita también el gobierno de él este señor que ya tiene problemas tan neurológicos que no tiene capacidad cognitiva para poder gobernar ni siquiera un colectivo un auto Blinken recibió la aprobación del Senado el 26 de enero último el 26 de enero de 2021 convirtiéndose en el nuevo Secretario de Estado de los Estados Unidos Janet Yellen Secretaria de Tesoro Yellen es una experimentada economista que se convirtió en la primera mujer presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 2014 el Senado aprobó su Secretaría la Secretaría de Tesoro el 26 de enero del 2021 Mary Callan Secretario del Departamento de Justicia el presidente el presidente Biden presentó a Garland como candidato al Secretario de Justicia fue juez de la Corte de Operaciones de Estados Unidos Garland de 69 años se graduó en la Universidad de Harvard en 2016 fue nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia etcétera etcétera también fue aprobado acá el 26 de enero del 2021 Alejandro Mallorca Secretario de Seguridad Nacional Secretario de Seguridad Nacional que le da órdenes al Pentágono Mallorca nació en Cuba en 1959 como hijo de una madre rumana judía que sobrevivió al holocausto nazi Mallorca se emigró a Estados Unidos con su familia en 1960 y se desempeñó como Vicesecretario de Seguridad Nacional entre 2013 y 2016 durante la presidencia de Obama después Abril Haynes Director de Inteligencia Nacional y de la CIA Haynes se desempeñó como Vicepresidente de la CIA y se asesor adjunto del Secretario Nacional durante la administración también de Obama Ronald Klein Jefe del Gabinete de la Casa Blanca Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Casa Blanca de la Presidencia de Biden eligió a Klein una de las personas más cercanas a él para el cargo de Jefe de Gabinete de la Casa Blanca Klein brindó servicios de asesoramiento experto a Biden durante todo el proceso electoral Wendy Sherman Subsecretaria de Estado y David Cohen directivos adjuntos de la CIA Biden nominó a la Subsecretaria de Estado Wendy Sherman como Vice Secretaria de Estado y a David Cohen como Vicepresidente de la CIA los neocondos neoconservadores norteamericanos son las élites de las ciudades más importantes de la costa este y oeste de los Estados Unidos gente de raza blanca con grados universitarios judíos y cristianos evangelistas protestantes puritanos luteranos calvinistas judíos y anglos pero todos anglosionistas entonces esa es la trama que está viviendo Estados Unidos en el momento de hoy seguimos en el segundo bloque describiendo qué es esta trama anglosionista y hacemos una pausa escuchando un tema muy bonito volver a los 17 por la Negra Sosa y una banda de vallanos hermosos que organizó hace muchos años Gaitano Veloso con Guy Costa una amiga íntima que fue también con la cual tuve cercanía y nada hermosa hermosa pieza para escuchar Chico Walker Giberto Gil toda una banda de vallanos que homenajearon a Mercedes Sosa en San Salvador de Bahía un teatro hermoso y grabaron en vivo esta hermosa canción gracias